Todo este es parte de un blam blam, esto es para darte con flow animal, esto es para comerse de pan, muévete al ritmo del bam bilibam. Música Música 1, 2, 3, 4 Reguador, music Mira esa batalla por donde anda ese culo Quiere que le de su tanda de seguro En la vida hay mucho estándar Pues nos vamos pa los tiros Pues nos vamos en bandi como quiera Vamos a hacerlo a mi manero y como quiera Quiere chicas andujeras, bandoleras Te quiero intera para darse con la noche Contogía mañanera Bambili bambili bambam 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 Bambili bambam Bambili bambam Bambili bambam Bambili bambili bambam 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 Bambili bambili bambam Bambili bambam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!